bienvenidas y bienvenidos al camino a tu paz interior hoy hablaremos de las leyes del deseo y de la intención existen muchas formas de ayudarnos y una de ellas es la que vamos a compartir tú y yo en este vídeo tomar acción tomar una decisión tener un comportamiento parte de elegir hacia dónde queremos ir cuál es nuestra meta cuál es nuestro propósito proponernos generar crear o producir parte de nuestros pensamientos manejar nuestra energía deseo ganas y pulsión resulta importante y en este mundo tan complejo estar felices estar bien resulta todo un desafío todo un desafío que se puede conseguir siendo conscientes de nosotros mismos siendo perseverantes de cuidar lo que pensamos y aprendiendo con qué herramientas contamos hoy vamos a hacer referencia a nuestras ganas a nuestro deseo nuestra intención como una fuente poderosa e inagotable de sabiduría esta sabiduría puesta al servicio de lo que queremos hacer puesta al servicio de sentirnos mejor puesta al servicio de estar mejor de elegir una mejor vida para nosotros de dejar de lado la negatividad de dejar de lado los días malos usemos la herramienta de nuestra energía física psíquica y emocional con la intención y con las ganas de estar mejor nadie va a venir a hacerte sentir mejor nadie va a aparecer en ningún momento ni ninguna situación ni ninguna persona a que te sientas mejor depende exclusivamente de ti depende exclusivamente de lo que podamos aprender en este momento sobre nuestra conciencia de los poderes y herramientas con los cuales contamos tu energía tus ganas tu pasión o cualquier trabajo que tú hagas nace de ti nace de tu propia energía entonces qué mejor que saber que somos increíbles que somos seres con un poder interior magnífico que somos seres que podemos crear nuestra realidad con intenciones determinadas con intenciones claras y con sabiduría ahora pienso yo tengo el poder para hacerme feliz me digo a mí mismo y me repito yo tengo el poder de hacerme feliz una vez más en mi mente y en mis deseos me digo yo tengo el poder de hacerme feliz las intenciones la energía y el propósito van de la mano nuestra mentalidad no es algo que viene dado es algo que creamos a partir de la conciencia que tomamos de nosotros mismos a partir del autoconocimiento que aprendemos día a día nuevamente en este momento y en este presente vamos a repetir la frase mentalmente yo tengo el poder para hacerme feliz una vez más yo tengo el poder para hacerme feliz yo tengo el poder para hacerme feliz y es con estas ganas con este poder con estas intenciones que la ley del deseo y de la intención entran a formar parte nuestro las cosas no van a venir solas somos felices compartiendo la vida con los demás familia amigos pareja pero el verdadero poder de la felicidad nace en ti sin que nada te lo produzca salvo tú ese poder es una herramienta de vida para poder vivir cada día creando momentos felices desde nuestro interior nuevamente con intención pensamos yo tengo el poder para hacerme feliz yo tengo el poder para hacerme feliz yo tengo el poder para hacerme feliz y no depende de nadie más que de mí reflexionar a diario buscar las intenciones generar y producir la vida que queremos depende de nosotros está dentro nuestro el ser que quiere ser feliz está dentro nuestro el poder de autoconocernos de saber quiénes somos de saber hacia dónde vamos y de conocer nuestro propósito en esta vida entiendo la ley de la intención y del deseo como una herramienta para seguir adelante como una herramienta para tener confianza y sentirme seguro de que yo tengo el poder para hacerme feliz solamente yo me puedo hacer feliz yo puedo hacerme feliz abrázate emocionalmente abrázate mentalmente abrázate físicamente porque es lo mejor en tu vida eres quien puedes llevarte al lugar que quieres ir eres el único responsable de tu vida ya deja atrás lo malo y comienza hoy en este instante una vida mejor sigue al camino a tu paz interior gracias